¡Ahora viene la mano a la derecha! ¡Papá, papá, papá! ¿Qué tal es el dedo? ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Mira la derecha! ¡Papá, papá! ¡Mira la derecha! ¡No se han sido! ¡Papá, papá! ¡Esta! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Listo! ¡Papá, papá! ¡Mira la izquierda! ¡Papá, papá! ¡Listo! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Rito! ¡Mira la izquierda! ¿Sí? Vamos a poner la voz y después damos las indicaciones ¿Qué tal es? ¡El río! ¡Listo! ¡Papá, papá! Después damos el río 1, 2, 3, 1. Empezamos a la cuesta en 3, con brinco. 1, 2, 3. Giro. Brinco. Giro. Brinco. Giro. Brinco. Giro. Brinco. Giro. Brinco. Giro. Brinco. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias.